Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que sabes a quién querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que sabes a quién querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor No podrás ser feliz con ningún otro Si pudiera estrecharte sería tan dichoso, el mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros, que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja verte, debe caer por obra del amor. Esa pared que no se para siempre, debe caer, debemos platicar. Las horas que pensando estoy en ti, se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz. Si tú eres mía, si tú eres mía, si tú eres mía. Esa pared que no me deja verte, debe caer por obra del amor. Esa pared, esa pared que nos separa siempre, debe caer, debemos platicar. La, 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 la Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti, no te olvides nunca que sos para mí. Todas las tristezas que en mi camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero siempre las pensé. Por eso a tu lado siempre me verás reír, es la suerte mía de que sea así. Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir. El corazón mío que ha dejado de sufrir, al saber que siempre serás para mí. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está, ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos. Ah, como ando también, libre, solterito, con apuro y sin suerte. Y usted también, libre, solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh, debajo de este cielo tan lindo. Yo busco compañera y yo le ofrezco, digo, yo no sé si usted querrá, compartir las horas de mi vida. Juntos ya no habrá más soledad. Como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está, ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos. ¿Cómo ando también, libre, solterito, con apuro y sin suerte? Y usted también, libre, solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh, debajo de este cielo tan lindo. Yo busco compañera y yo le ofrezco, digo, yo no sé si usted querrá, compartir las horas de mi vida. Juntos ya no habrá más soledad. Como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está, ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos. Ah, ¿por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos. Eh, para no sentirnos tan solos. Eh, para no sentirnos tan solos. Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor ¿Por qué será? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarse todo mi corazón Mi corazón Mi corazón María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso María por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti María Sin ti María Si estoy viviendo a morir Y a que no volveré a ser María María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a que no volveré a morir En esta vida feliz Sin ti María Sin ti María Sin ti María Si estoy viviendo por ti Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar Estas son cosas que no volveré a morir Estas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti Porque me ilusioné Porque te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti Porque me ilusioné Porque te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan Y es el tiempo Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Santiago querido Santiago querido Santiago añorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Por ahí cuando escucho Una chacarera Me acuerdo del pago Soy la de primera Y pienso en Santiago Santiago queriendo volver Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver A Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver Santiago querido Santiago añorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver A Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver Por ahí cuando escucho Una chacarera Me acuerdo del pago No es la de primera Y pienso en Santiago Queriendo volver Queriendo volver Y pienso en mi pato Queriendo volver Y pienso en Santiago Queriendo volver Dime, dime Dime, dime Me da una esperanza Decime en confianza Lo que puedo hacer Quiero, quiero Tener de cerca Y poder decir Que eres frescura del aire Que cuando me falte No podré vivir Señor Señor Te pido que me guíes En este cruel camino Te entrego mi destino Te entrego este dolor Porque hoy en mí ha nacido Por culpa de este amor Este ya se ha metido En mi joven corazón Señor Señor Te pido que me guíes En este cruel camino Te entrego mi destino Te entrego este dolor Porque hoy en mí ha nacido Por culpa de este amor Este ya se ha metido En mi joven corazón Dime, dime ¿Cuál es la forma De encontrar tu amor? Si es que queda una esperanza Decime en confianza Lo que puedo hacer De encontrar tu amor De encontrar tu amor ¿Cómo poder saber Si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber Si además cuando te llamo Me contestan que no estás? Extraños Me contestan que no estás Me contestan que no estás Amanecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor Entre tu amor Y el mío Así Así no puede ser Demos un corte Demos un corte a todo Y empecemos Mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber Si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan Que no estás Estelita Estelita Qué linda que está Estelita Podría con usted Conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Cada vez que miro Sus ojos veo Lo linda que es Y si miro Su lindo cuerpo Empieza a desfallecer Es un lindo sueño La vida Donde hay pena Y cantar Estelita Si usted me quiere Podríamos conversar Estelita Qué linda que está Estelita Podría con usted Conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución Cada vez que miro Sus ojos veo Lo linda que es Y si miro Y si miro Y si miro su lindo cuerpo Empiezo a desfallecer Es un lindo sueño La vida Donde hay pena Y cantar Estelita Si usted me quiere Podríamos conversar Estelita Qué linda que está Estelita Podría con usted Podría con usted Conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución Si no puedo ser el dueño Yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando qué hará Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa De un niño La fe que perdí Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 Más industria Y darte mi amor Música La conocí un domingo, hablamos de pasión, le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé, porque al otro domingo de nuevo lo encontré. Así comienza nuestro amor en primavera. Música Cuando las rosas del rosal son como Celia. Música Ahora solo me pregunto, quizás me quieras. Y no hago más que repetir tu nombre Celia. Música Entramos juntos a la iglesia por vez primera. Música Para que Dios desde el altar nos bendijera. Música Ahora el tiempo lo dirá, que yo con Celia. Música No nos separaremos más, que Dios lo quiera. Música 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 Música